¡Ni sabes! Te tengo los mejores consejos para que elijas el pavo perfecto en Supermercado Santa María. Elige el tamaño y el peso de tu pavo según el número de personas que irán a tu cena. Lo ideal es que calcule 600 gramos por persona. Ten en cuenta que descongelar un pavo te llevará un día por cada 1.5 kilogramos, así que descongélalo con tiempo. Y si te caen de sorpresa, sorpréndelos tú con los prácticos y deliciosos pollos horneados navideños. ¡Seguro les encantará! Además, recuerda que por cada 50 dólares de compras en productos participantes, puedes ser uno de los ganadores al instante de las canastas navideñas con los mejores ingredientes para tu cena de noche buena o flamantes motos que tenemos para ti. ¡La Navidad en Santa María sí que rinde!